Viajar es importante porque permite conocer otros lugares a otras personas y salir de la rutina diaria. Y lo mejor es que es posible aún y cuando se cuente con un bajo presupuesto, si se realiza una planificación responsable del viaje, pues en la actualidad los habitantes pueden practicar el turismo de proximidad o del llamado mochilazo y descubrir nuevos destinos con fines recreativos, apuntó el especialista en estudios de turismo, el doctor Víctor Vladimir Sánchez Mendoza. Aunque este turista de mochilazo se considera o ve esta situación de la parte económica como un limitante, no lo es, realmente no lo es. Porque aunque consideramos como un turista o un grupo de personas que van a trasladarse a otro lugar con fines recreativos, este tipo de segmento de turismo puede hacerlo con bajos recursos cuando se tiene planeado el punto a visitar. El profesor de la Escuela de Turismo Mazatlán comentó que este tipo de turismo ayuda a que un habitante de cualquier municipio del estado pueda trasladarse a una localidad, conocer, explorar y consumir de los atractivos turísticos que ahí se ofrecen. Indicó que Sinaloa tiene una diversidad de sitios ubicados en el Valle, la Sierra y la Costa, y algunos de ellos reconocidos con el distintivo de Pueblo Mágico o Pueblo Señorial, que los convierten potencialmente en un destino que se puede visitar en las próximas vacaciones si se cuenta con recurso limitado, como lo son el Pueblo Mágico de El Fuerte, Mocorito, Gozalá, San Ignacio y El Rosario, y pueblos señoriales como Ahome, Choiz, Tacuichamona, El Kelite, entre otros. O al sur del estado de Sinaloa, en Cacalotán también hay actividades religiosas, y puedes fomentar ese segmento de turismo religioso ahorita en Semana Santa, pero no es único de él. Puedes fomentar otro tipo de segmentos de turismo, como turismo de aventura, ecoturismo, turismo rural, turismo gastronómico, donde todos estos pueblos que te estoy mencionando tienen esa capacidad para ofrecerle al visitante sinaloense. Sánchez Mendoza invitó a realizar turismo de proximidad y con ello contribuir a la derrama económica del estado, recomendando realizar antes de emprender cualquier viaje, la planificación del sitio que se desea conocer, contar con un itinerario, investigar sobre los tipos de hospedaje que ofrece el destino y si es posible reservar, establecer un gasto y consumir la gastronomía local, así como considerar la seguridad del lugar al que se quiere viajar, factor que considero elemental para que el viaje sea exitoso y placentero. Aprovechar estos momentos de trasladarse y visitar uno de esos diversos destinos que tiene Sinaloa y que pueda ayudar al mismo estado a generar una actividad económica o un encadenamiento productivo en cada una de las localidades que te mencioné es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ese dinero que nosotros nos íbamos a llevar a otra parte del estado del país o a otro país se queda en nuestro propio estado. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 de Sinalo